Oh, mira, fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es... ¡Búscalo! Manita, no más lo que me te guiar, no te atenderá a un patrón. ¡Hazlo! No, 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 no. Soy nuestro dichoso, soy nuestro feliz, la venta suma y es grande, porque haces el futuro para mí. Y la amiga se va a beber y sabore, por lo menos que es la primera venta, oh. Lo más chica de ver, la vida lo tendrá, que llegará a un patrón. No, 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 no ¡Vete a la mano! ¡Vete a mi compadre! ¡Arriba te bien cruzará la mano! ¡No tome la punta de patrón! ¡Toma mi tal vez! ¡La vida lo tendrá! ¡Te llegará! ¡Vete a mi chica, niña! ¡Vete a mi chica, niña! ¡Vete a mi chica, niña! ¡Vete a mi chica!